El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Habéis entendido, ¿no? ¿Qué es lo único que hay que hacer? Lo único que te tiene que preocupar. Lo único que tiene que absorber toda tu vida, tu día a día. Decía una y otra vez. Decía la primera, decía la segunda y veladamente también la primera lectura. Permaneced en mí. Estad unidos a mí. Porque sin mí no podéis hacer nada. Podría decir nada, bueno, perfecto, como tiene que ser. Porque aunque es verdad que podemos hacer obras buenas, pero si no tienen el amor divino, no sirven para nada. No sirven. Dios nos pide frutos hechos a través del Espíritu Santo, con amor sobrenatural, sin condiciones, sin trueque. Yo te hago el bien para que tú me lo hagas. Un amor libre, como Jesucristo te ha amado. Ha sido libremente. Ha dicho, te ha amado cuando no podías dar nada a cambio, cuando eras su enemigo, cuando eras un pecador, cuando estabas sin auxilio. Es decir, destinado a la condenación. Pues ese es el centro, yo muchas veces lo digo, centro de la vida de fe. Quien entiende esto, cambia de vida. No sé, vamos a ser concretos. En tu día a día, hasta qué medida está Jesucristo involucrado en lo que haces. Lo atraes. Cuando tienes momentos libres, ¿qué es lo que haces? Cuando tienes tu día a día, tus quehaceres, ¿dónde tienes esto que dice permaneced en mí y yo en vosotros? Buscad mi rostro, buscad el reino de Dios y el resto se os dará por añadidura. ¿Dónde queda todo eso? Normalmente la rutina, el frenesí, el activismo que se llama, hace que te vayas separando, separando, poco a poco, poquito a poco. Y como he dicho muchas veces, con sólo que se separe la rama del tronco un milímetro, ya no recibe la savia. Ya se seca. Empieza primero mustia y después acaba seca, crujiente. Y eso es lo que nos pasa. ¿Por qué tantas dudas de fe? ¿Por qué dudas de que Dios te ame con locura? ¿Por qué dudas de que exista el cielo? ¿Por qué? Pues porque estás separado. No te das cuenta, pero tienes mensajes que te vienen de fuera que te dicen todo eso. Son tentaciones. Estás medio tibio. No te has dado completamente al Señor. Cuando te unes a Jesucristo, te digo, tienes una certeza en el corazón de que Él está vivo, que te quiere, que te propulsa, que todas tus debilidades quedan realmente fortalecidas por Jesucristo. San Pablo lo dice una y otra vez. Mi fuerza se realiza en tu debilidad. O sea, cuando eres débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque me apoyo en el Señor. Cuando creo que soy fuerte, no, Señor, quédate ahí, quédate en el sagrario. Yo voy a hacer mi vida. Ya vendré si tengo tiempo a la misa y si puedo hacer, como dice, una visita. La visita. Pero por el resto, ¿dónde aparece? El Señor dice, permanece, permanece en mi amor, permanece en mi palabra. También permanecer en la palabra es estar en la escucha. Cuando escuchas la palabra de Dios, ves que cuando profundizas, quiere decir que no la oyes, sino la escuchas, la dejas que toque el corazón, es profundísima. Está hablando de ti, está hablando de Él, está hablando del amado. Entonces se descubre como un mundo nuevo y te deja paz, sosiego, alegría, discernimiento. Muy importante en esta vida y es lo característico de un cristiano. Discernir. Sabes si esto es bueno o es malo. Viene de Dios o viene del malo, del demonio. Tienes discernimiento. Cuando esto desaparece, cuando somos cristianos solo de nombre, solo de nombre, ¿qué pasa? Pues todo lo que te cuentan en la televisión te lo crees. Lo que dicen las noticias te lo crees. Y te digo que hay mucha mentira, mucha manipulación de la información. Cualquier WhatsApp de estos que te llega, que te dicen, no sé qué, ¿cuántos? Te lo crees a la primera. Si tienes discernimiento, tienes unión con Jesucristo, entonces puedes decir, no, esto no es. Algo tiene que no es. Te lo dice el corazón y es la voz de Dios, ¿no? Todo se resume en eso, en estar unido a Jesucristo. Y hay que llevarlo esto a la práctica. No te dice el Señor, ama, ama tú con tus fuerzas. No te lo dice a ti, sé bueno, sé bueno es insuficiente. El Señor nos llama a la santidad, pero dice, ¿seréis santos si estáis unidos a mí? Si cogeis la fuerza, la energía, la, ¿cómo se llama? El Espíritu que sale de mí. Yo he resucitado para ti. Para mí no era necesario resucitar. Yo ya estaba en la divinidad. O sea, yo pues vuelvo al Padre, vuelvo al Padre, muero y ya mi alma se va con el Padre, vuelvo otra vez a la, como dice, a la gloria de la Santísima Trinidad. Pero no resucita para decirte que tú hoy, a través de la escucha, de la buena noticia, puedas recibir esta palabra que te dice, tú hoy eres mi hijo, te he engendrado hoy, te he hecho renacer de nuevo, te doy, tú ahora eres otro Cristo. Formas parte dentro del cuerpo de Cristo y estás llamado también a vivir en la Trinidad. O sea, son cosas que cuando lo veamos siempre, o sea, me diréis, José, te quedaste corto, te quedaste corto. Es muchísimo más profundo. Y todo esto, o sea, todo está basado en el amor. Tú sabes que si no amas, ves que en tu vida no va. Y te das cuenta que tu amor no es puro, que tu amor no acaba de arrancar. Es muy limitado, ¿no? Como decía yo antes, ¿no? Si haces un bien a alguien y resulta que el otro no es agradecido, ya la segunda vez no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Si tienes amor sobrenatural, amarás una y otra vez, dice, y perdonarás una y otra vez podrás darte. Podrás incluso arriesgar tu vida por Jesucristo, por amor a los demás. Por eso te dice el Señor. La cuestión no es que tú ames, sino que te llenes de mí, que tengas intimidad conmigo, que me busques, que en tu día a día pongas tiempos, como se dice, tiempos fijos, fijos, donde dices, mira, este es un tiempo para el Señor. Donde me voy a poner cara al Señor y le voy a abrir mi corazón. Él lo conoce ya, pero voy a dejar que Él entre, que sane. Todos traemos heridas, rencores, faltas de perdón, incluso injusticias que nos han hecho. Cuando tú abres el corazón y le dices, Señor, tú que eres el médico, el que conoces, sanas los corazones, las almas, el cuerpo, todo, dice, mira, aquí estoy, te lo dejo a ti. Y solo con el recuerdo de Jesucristo, con el decirle, Señor, Jesús, yo quiero amarte, quiero amarte, sé que mi amor es insuficiente, es muy precario, pero quiero, quiero amarte. Entonces, si de tú quieres, pues yo te lo concedo. ¿Quieres perdonar? Porque a lo mejor tienes a una persona que no perdonas. Dí en tu corazón, de Señor Jesús, en tu nombre, yo quiero perdonar, concédemelo. Te lo digo, no vas a quedar defraudado o defraudada, te va a conceder la gracia de perdonar. Y ya cuando te venga ese nombre o esos recuerdos, ya no te quitan la paz, ya no te crean rencor, que la palabra rencor viene de rancio. La palabra rancio, ¿no? Te deja con el alma amarga, triste. Pues eso, con las heridas de la historia, con los deseos también que tenemos a veces, apegos desordenados, de saber, de... A veces, yo veo en esta parroquia a veces que por hablar, por comentar cosas, se hacen bolas, se hacen bolas. Dice, oye, un día me dijeron que yo tenía unos cuantos hermanos. Yo les dije, oye, que no, que yo tengo tantos. No, pues me han dicho que sí, que sí, que sí. Y digo, bueno, pues si crees más a eso que a mí, que soy la fuente de la información. Pues eso en cosas pequeñas. Pero imagínate algo un poco más serio. Por el ansia de querer saber, de hablar, ¿sabes? Al final murmurar, las habladurías, que eso es un pecado, ¿no? Por todo esto, que son apegos desordenados, puede hacer que tu alma no progrese. Leyendo a San Juan de la Cruz, decía así. Dice, un alma que está llamada a volar, ¿no? Es como un pajarillo. A un pajarillo tú le atas con un pelo, ¿sabes? Un pelo, un cabello. Le atas a la patita y no puede volar. Y una cosa pequeñita impide que el pájaro vuele. Las grandes naves, ¿no? Los grandes navíos con un ancla ya no se mueven. Y no es una cosa muy grande. Pues nosotros también, por esas pequeñas cosas que son imperfecciones, apegos, apegos a cosas, algunas pueden ser más desordenadas que otras, y otras tú dices, es inofensivo. Es simplemente, ¿no? Un momento donde busco mi satisfacción. Pero claro, como tu corazón no lo pones en Cristo, es como si tienes un doble amor, un amante. Tienes un amante. Jesucristo, pues porque tengo, ¿eh? Me casé y tengo que estar con él. Y después tienes el amante que dice, este me da más vidilla. Eso es lo que pasa con muchos matrimonios, ¿no? Es que el otro, aparte como es prohibido, da como más aventura, la aventura. Bueno, tengo una aventura con alguien. Pues a veces nos pasa a nosotros con Cristo. Que lo tenemos ya como el esposo formal, pero después queremos nuestras amantes. El Señor te dice, únete a mí y verás que mi amor no falla. Mi amor te llena, te desborda y te sale amor para los demás. Este es el punto, llenarse tanto de Jesucristo, de la intimidad con Él, de la relación con Él, todo lo que te hable de Él, acógelo. O sea, céntrate. Yo llamo a esta palabra, que lo leí también en un libro, decía, obsesionarte sanamente con el Señor. Y la palabra obsesión viene de obsesión, ¿no? Una sesión delante de lo que te estés obsesionando, ¿no? Es sentarte delante de Jesucristo. Ponerte en su presencia. Y dejarte amar. Decir también, Señor, y quiero también amarte. Pero eso me lo tienes que conceder tú, pero ahí te expreso mi deseo. No hay deseo que el Señor no ponga en el alma, deseo bueno, que el Señor no pueda cumplir y quiera cumplir. Es así. Por eso, si tú tienes relación, si escuchas la palabra de Dios, tienes... Yo creo, ¿eh? Muchos de por aquí, pues que ya el trabajo no tenéis, tenéis jubilado, tenéis ocupaciones, pero tenéis capacidad de poder tener tiempo para el Señor. Pero no lo utilizáis. Escucháis mucha televisión, muchos, ¿cómo se dice?, programas basura, que te meten basura. Se llaman así porque son basura, te meten basura. El uno que se cambia de sexo, el otro que vive con no sé qué. Y todo esto te va metiendo, 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 metiendo. Y al final tú dices, ah, todo es normal. Es que es normal. No es normal. No es normal. Estamos llegando a unas cosas que están pasando que son para, como se dice, que Dios haga así ya. ¡Basta! El Señor tiene paciencia. Dice, pero aún hay gente que vuelve a mí. Aún hay gente. Cuando el Señor vea y dice, no, ya veo que se pierden más de los que se salvan, vengo, voy a salvarles, porque si no, se van todos al precipicio. Es así, cuando se pierde el discernimiento, ya no sabes lo que está bien, lo que está mal. Hoy en día, la cruz, el sufrimiento, no tiene ningún sentido. Y a lo mejor tú también tienes esta semilla. El sufrimiento, hay que evitarlo como sea. Arrancarlo de la vida. Cuando a través del sufrimiento de la cruz te encuentras con Jesucristo. Imagínate. ¿Cuándo han sido los momentos donde has tenido una oración más intensa, más verdadera? Pues cuando te han dicho, a lo mejor, que tenías una enfermedad. O cuando tu hijo se ha puesto malo. O cuando situaciones fuertes, ¿no? De cruz. Ahí te has apegado al Señor. Pues el Señor te dice, no hace falta, no esperes eso. Espera ahora, no esperes más. Si sabes que es tu amado, ámalo. Ahora en la Eucaristía es el momento más íntimo. Que recibes a Jesucristo. Total. No solo una partícula de Él, sino todo. Su cuerpo, su alma, su divinidad, su amor. Todos los dones que esperas están ahí. Pues no retrases este encuentro. No lo menosprecies. Yo siempre insisto que cuando comulgues, seas consciente. El concilio de Trento declaró así los sacramentos. Según la disposición de Él que lo reciben, o sea, si es más, con más fe, con más, traducido en palabras, más de calle, con más ganas, más recibes, más gracia, más plenitud, más alegría, más paz, más constancia, más fuerza, menos depresiones, menos tristezas, menos cosas que todos aquí acarreamos. ¿Por qué es tan importante venir los domingos a misa? No es porque toca. No es porque lo ha dicho la Iglesia y si no es pecado mortal. sino es porque Dios te ha preparado aquí el alimento que te da vida, que te sostiene, que te protege, que te da todo lo que necesitas. Y ya está. Yo creo que es suficiente. Ahora dejemos de palabras y vayamos a los hechos, a consumar, como se dice, a consumar el matrimonio, aunque se hayan casado en la Iglesia, hasta que no tienen la noche, consumar el matrimonio. No hay matrimonio. Lo mismo, yo te hablo, te predico del amor de Dios, te digo que Dios te quiere, que Jesucristo lo da todo por ti, que está vivo, que quiere, está preparado, está preparado, Él está listo, como diciendo, no, quiero amarte, de arriba abajo. Y si después no hay esto, pues se ha quedado como nada. En nada. Pues eso, vamos a la práctica. Pongámonos de pie, confesemos nuestra fe.